Hola chicos y chicas, aquí estamos otra vez con otro tutorial, esta vez traemos una aplicación muy versátil y muy útil para el tema de administrar aplicaciones, ¿vale? ¿Qué es esta? Se llama Link2SD. En la interfaz tenemos varias cositas como por ejemplo la posibilidad de filtrar qué tipo de aplicaciones queremos que nos muestre. Todas, las de sistema, las de usuario, las que tenemos enlazadas, etc. Congelado, tal, y que nos la muestre por orden de nombre, fecha, tamaño, tamaño total, etc. En el menú tenemos para buscar las aplicaciones, para seleccionar varias aplicaciones para hacer una misma acción sobre ellas, donde vemos el tamaño y lo que tenemos usado en cada partición del dispositivo. Y, pues, donde pone más, tenemos este menú donde nos da la opción de actualizar, recrear los scripts de montaje, ya explicaré para qué es eso, volver a enlazar las librerías, el Dalvik caché, limpiar la segunda partición de la tarjeta externa, limpiar Dalvik caché, limpiar el caché de todas las aplicaciones y reiniciar el dispositivo, ¿vale? Ya iremos viendo para qué es cada cosa. Bien, pues tenemos, ¿qué podemos hacer con esta aplicación? Pues le damos sostenido y nos sale el menú. Estas dos las voy a explicar las últimas. Tenemos mover a tarjeta SD en el caso de que la memoria interna de las aplicaciones y la memoria SD de tu dispositivo no estén implementadas para poder moverlas. Podemos iniciar la aplicación, administrar, que nos manda directamente a los ajustes de aplicaciones del Android, reinstalar, que hace una copia y la vuelve a instalar, la aplicación que cojáis, desinstalar, congelar, desinstalar aplicaciones que no uséis, congelar aplicaciones que aunque no uséis las queráis mantener por si acaso, pero que no queráis que Android use esa aplicación. Convertir app del sistema es para coger una aplicación que tú te bajas del Play Store, por ejemplo, y convertirla en una aplicación de sistema. Borrar datos, borrar caché, eso ya sabemos para qué será, para ver la aplicación en el Google Play, para compartir esta aplicación, para compartir las aplicaciones que muestra en la lista y para crear acceso directo. Vamos a empezar, por ejemplo, con el tema de desinstalar. Todos sabemos que el Android lleva aplicaciones llamadas aplicaciones de sistema o preinstaladas que no se pueden desinstalar, pero con esta aplicación se puede hacer. Hay que tener cuidado con que desinstalamos porque hay muchas aplicaciones que el Android necesita para funcionar. Vamos a buscar una para que veáis cómo lo hacemos y ya, pues, si queréis hacerlo, pues, ya sabéis cómo es. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a desinstalar el Media Center, una aplicación que no usamos, o mejor, mensajes de radiodifusión, que todavía no sé ni para qué es esto. Vale, pues le damos, lo mantenemos pulsado y le damos a desinstalar. Como es una aplicación de sistema, nos da la advertencia de que puede que el dispositivo no funcione correctamente después de haberla desinstalado, pero sabemos en este caso que la aplicación que vamos a desinstalar no es necesaria. Entonces, le damos a aceptar, la operación se ha completado y la aplicación se ha desinstalado. A veces tarda un poquito en reconocer que la ha desinstalado, pero ya si nos vamos a las aplicaciones, veremos que esta aplicación ya no está. ¿Vale? Cualquier aplicación de sistema la quita. Esto es bueno porque podemos liberar lo que es la partición de sistema para que el dispositivo se mueva mejor. Que lo recomendado es tener por lo menos un 16% libre, aunque el máximo a dejar es un 6%. A partir de ahí el dispositivo no se mueve bien, el Android se traba. Entonces, como mínimo un 6% y recomendado de un 16% para arriba. ¿Vale? Aunque eso sí, tened cuidado con lo que desinstaláis aquí. Otra cosa que podemos hacer es coger una aplicación de usuario y convertirla en aplicación de sistema. ¿Para qué? Pues muy fácil. Porque con esto conseguimos que las aplicaciones no ocupen tanto espacio si tu dispositivo tiene poco almacenamiento disponible. Y además, esas aplicaciones se quedan ya grabadas en la tarjeta externa. O sea, en la memoria, en el sistema, y no las pierdes al hacer un hard reset, o sea, hacer un reset de fábrica. O sea, se quedarían ahí, en el sistema. Con lo cual, por ejemplo, si yo cojo... Vamos a ver qué podemos poner en el sistema. Vamos a ver... Pues, por ejemplo, vamos a poner el PixArt mismo. Lo mantenemos. Le decimos en convertir app del sistema. Le decimos que aceptar. Y cuando termina la aplicación no funciona, porque hay que reiniciar el dispositivo. Para que los cambios surjan efecto. Entonces, al reiniciar, Android carga esa aplicación como aplicación de sistema. Y a partir de ahí, está ahí metida. ¿Vale? Ahora, el tema de las aplicaciones de... Pasar de aplicaciones a aplicación de sistema, etcétera, hay que vigilar siempre que esta partición no se nos llene. ¿Vale? Lo normal es quitar a las aplicaciones que no usas, que sabes perfectamente que no necesitan Android para funcionar. Como son el Google Maps, el Street View, el Google Plus, el Talbac, etcétera. Todas esas aplicaciones no las necesita Android en sistema. Entonces, las puedes sacar para conseguir tener más espacio libre y que el Android se mueva mejor. ¿Vale? Y... Lo de borrar datos y borrar caché, por ejemplo, sirve para... Cuando hay aplicaciones que no funcionan, haciendo esta limpieza, muchos de los problemas que tienen se solucionan. Y... Para el tema de... Pasar las aplicaciones a la tarjeta externa, necesitamos... Hacer una partición de tipo Linux en la tarjeta externa. XT3 o 4. ¿Vale? Entonces, podremos crear enlaces y enlazarlas a la tarjeta externa. ¿Cómo se hace? Pues... Hay aplicaciones en Android como el Aparted, que te hace las particiones en la tarjeta externa. Pero yo recomiendo hacerlo en el ordenador con una herramienta más profesional. Algo más... Con más... Y para esto recomiendo, pues, o el ASUS Parted de un Master en Windows, o el G Parted en Linux. ¿Cómo se hace esto? Pues... Lo vemos a continuación. Vale, una vez hecho esto, cogemos nuestra tarjeta SD y la insertamos en el ordenador. Y para hacer las particiones, vamos a usar esta herramienta, que está gratuita en su página oficial. Te puedes bajar una prueba de 30 días y yo recomiendo instalarla. Hacer lo que tengas que hacer con ella y desinstalarla para poder seguir utilizándola sin tener que activarla. Vale, o sea, la reproducción automática, la cerramos y abrimos la herramienta. Vale, yo recomiendo usar esta en Windows o G Parted en Linux. En Android también hay herramientas que lo hacen, pero yo recomiendo hacerlo así y no hacerlo en Android, porque podemos dañar la tarjeta. Vale, entonces tenemos... Aquí está nuestra tarjeta SD, ¿vale? En FAT32. ¿Nosotros qué es lo que tenemos que hacerle? Tenemos que hacerle una partición de Linux, en XT. Entonces, le damos con el botón derecho y redimensionamos esta partición. ¿Vale? Le quitamos, aquí le quitamos espacio, le damos espacio, y abajo nos da la información de los datos que estamos quitando o poniendo. Entonces, espacio no asignado trasero es lo que vamos dejando para hacer la partición de Linux, que en este caso la vamos a hacer de un giga. No necesitamos tampoco más, con un giga es suficiente. ¿Vale? Le damos a OK. Y me sale aquí el espacio sobrante sin particionar, no asignado. Le damos con el botón derecho, le damos a crear partición. ¿Vale? Le damos un mensaje de que Windows solo va a reconocer la partición en FAT32, que eso nos da igual. ¿Vale? Aquí nos vamos, esta es la partición que tenemos sin asignar, el trozo de la tarjeta que está sin asignar. Vamos al sistema archivo, elegimos EXT3, que es la partición de Linux, en lógico, ¿vale? Porque no va a llevar tampoco el sistema operativo. Y le decimos a OK. ¿Vale? Aquí están las dos particiones ya hechas. Una vez que están así, le damos a aplicar cambio y nos particiona la tarjeta SD. De tal manera que tendrá una, la más grande en FAT32 para almacenamiento, etc. Y una de aproximadamente 1 GB de NXTE3 para instalar las aplicaciones después con el Link to SD. Es recomendable no utilizar el Android para hacer particiones en la SD, a no ser que confíen mucho en la herramienta que vas a utilizar. Porque puede dar fallos, puede dar errores y puede dar lugar a tarjeta inservible. O puede que incluso haciéndola en Android, al meterla en el dispositivo, el Link to SD no reconozca que tiene esa partición hecha. Que es lo más probable. Entonces, o Windows, que es lo fácil. O en Linux, Gparte, que para mí es la mejor herramienta que hay para el tema de las particiones en discos duros, pendrive, tarjetas externas, etc. Y nos crea la partición que necesitamos para instalar en Android las aplicaciones. Vale, ya ha terminado. Dice que las operaciones las han ejecutado con éxito. Puedes compartir tus resultados y tal. Le damos OK. Esperamos un momentito a que la herramienta reinicie. O sea, refresque los tamaños, etc. Ahora lo hace. Vale, ya tenemos nuestra tarjeta con la partición en FAS32 y la partición en XT3. Que esta es la partición que utilizará luego Android para... Link to SD para instalar en Android las aplicaciones. Vale. Y una vez hecho esto... Cerramos. Expulsamos. Y nos vamos directamente a nuestro dispositivo Android con la tarjeta SD ya particionada. Bueno, amigos, una vez particionada la SD externa y insertada en nuestro dispositivo... Vale. Lo normal es que nos la reconozca. Vamos y abrimos Link to SD. Y automáticamente nos sale este cuadro de mensaje en el que nos pregunta qué tipo de partición le hemos hecho a la tarjeta externa. Porque reconoce que tiene una segunda partición hecha. Entonces nosotros elegimos el tipo de partición que hemos hecho. Vale. Y le damos a aceptar. En ese momento el dispositivo se reinicia. Si no lo hace, lo reiniciáis vosotros a mano. Se reinicia para montar el script de la tarjeta. Y poder reconocer la partición XT3 para las aplicaciones. Y reconocer también la partición en FAS32 para poder seguir almacenando cosas. Así que llegado a este punto le damos a aceptar. Bien, cuando termina el script de montaje te sale esto. Para que reinicies el dispositivo. Si por lo que sea te sale un error, cambia la partición de la tarjeta SD en XT3. Cámbiala de lógica a primaria. Y entonces te funcionará. Por si tienes ese problema. Porque en algunos dispositivos no lo monta a no ser que sea partición primaria. En vez de lógica. Así que si no te funciona por cualquier motivo. Simplemente cambia la partición de lógica a primaria y funciona. Funciona perfectamente. Una vez aquí le damos a reiniciar el dispositivo. Y ya una vez que vuelva ya tenemos todo montado. ¿Vale? Una vez hecho esto y reiniciado el dispositivo. Abrimos Link to SD. Si después de montado te sale este mensaje. Significa que no ha podido montar la partición. El programa. ¿Por qué sucede esto? Pues porque seguramente la ROM que llevas ya está preparada para pasar las aplicaciones a la SD interna. Y tienes espacio de sobra para instalar todas las aplicaciones que quieras hasta llenarlo. Si cuando... Si no te sale el mensaje este. Vamos a intentar enlazar. ¿Vale? Para enlazar una aplicación que tienes en la memoria interna a la SD externa. Le damos a crear enlace. Si te sale este mensaje. Significa que tu ROM no tiene la opción de montar una segunda partición en la tarjeta externa. Con lo que no puedes pasar las aplicaciones. Este es mi caso porque la ROM que yo llevo. Tiene espacio de sobra y está preparada para montar... O sea, para pasar las aplicaciones a la SD interna. ¿Vale? En este caso. Hay espacio de sobra en la interna. Tengo 8 GB con 33. Así que yo en realidad no necesitaría hacer esto. Pero. Para hacerlo. O sea, en el caso de que vosotros tengáis un Android antiguo o un dispositivo antiguo con poco almacenamiento interno. Si os funcionará. ¿Vale? Le damos... Le presionamos. Y le damos a crear enlace. Una vez que le damos a crear enlace sale una ventanita para enlazar la aplicación y las librerías. Todo lo que os deje marcar lo marcáis y le dais a crear enlace. Entonces os pasará la aplicación a la tarjeta externa. ¿Qué pasa si no funciona? Porque hay aplicaciones que no funcionan bien en la partición... En la segunda partición de la tarjeta externa. Pues le damos otra vez y le damos a remover enlace. Nos sale otra vez la misma ventana con las librerías. Las seleccionamos todas. Le damos a remover enlace. Y la vuelve a meter en la memoria interna. ¿Vale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hacemos reset de fábrica y tenemos las aplicaciones ya puestas en la tarjeta externa? Y queremos recuperarlas. Le damos aquí. Recrear script de montaje. Le volvemos a decir... O sea, volvemos a repetir todo el proceso. Le volvemos a decir cuál es la partición que tenemos activa. La segunda partición en la tarjeta externa. Le damos a aceptar. Reiniciamos. Y una vez reiniciamos, le damos a reenlazar todos los archivos de la aplicación. Entonces, vuelve a enlazar las aplicaciones. Nos instala el icono para que podamos acceder a la aplicación. Y listo. Otra opción es la de limpiar la segunda partición para volver a meter las aplicaciones por si no quieres usar las que tenías en principio en esa partición. Y es importante lo de limpiar el David Cachea. Hacer todo esto para que la máquina virtual vuelva a cargar las aplicaciones una vez pasadas a la tarjeta externa. Y la opción de reiniciar para cuando haces los montajes. Y bueno, de momento eso es todo. Le echáis un vistazo, la probáis. Ya os digo que en el caso de que tengáis Android 4.4 y que tengáis espacio como tengo yo, que está... La memoria interna y la SD están implementadas en la misma partición. El almacenamiento interno es el mismo que me da la SD. Eso, si tenéis esto así, que no tenéis el almacenamiento interno y la tarjeta SD interna por otro lado, todo esto no es necesario que lo hagáis. Porque además tenéis almacenamiento de sobra. ¿Vale? Bueno, si tenéis dudas, ya sabéis. Bueno, si tenéis dudas, ya sabéis.